En Santo Domingo de Los Áchilas, las cifras de casos confirmados de COVID-19 continúan subiendo. En cuatro días, han aumentado nueve casos de contagios en la provincia, es decir, al momento se registran 5.356. De este dato, 4.551 pertenecen al Cantón Santo Domingo y 805 de la Concordia. La población más afectada está comprendida en personas de entre 20 a 49 años, la cual representa el 65,46% de los datos generales de la provincia. En Santo Domingo se han realizado alrededor de 12.903 pruebas y se han descartado 6.587. Estas cifras son indicadores de que la pandemia no está controlada, por lo que es necesario recordar a la ciudadanía sobre los cuidados preventivos para no ser parte de estas estadísticas. Por otro lado, a nivel nacional, los casos por COVID-19 han ascendido a 177.513 y el total de fallecidos es de 8.614. Y adicional a estas cifras, se suman 4.332 como probables. Se sugiere a la población ser más sensata y cuidar de la salud.